Costa Rica pretende dejar una impresión duradera en los amantes del café y profesionales del sector durante el Specialty Coffee Expo que se realiza durante este fin de semana dentro del mercado más importante para el grano de oro de nuestro país. Esta actividad que se realiza en Chicago es una vitrina crucial para la industria del café, donde se reúnen los principales productores, compradores, distribuidores, tostadores y entusiastas. Durante el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de abril, Café de Costa Rica estará presente en la Specialty Coffee Expo en Chicago, Illinois. Esta feria de café, la más importante del mercado estadounidense, se va desplazando de estado en estado y en esta ocasión, pues tocó el turno de Chicago. El mercado estadounidense es el mercado más importante para Café de Costa Rica, cerca o más del 50% de nuestras exportaciones van a este mercado y es gracias a la penetración, es gracias a la constancia que ha tenido Café de Costa Rica participando. Durante esta participación, Café de Costa Rica cuenta con un stand, que es para que todo el sector cafetalero nacional, de manera gratuita, participe en foros de discusión y atienda a socios comerciales. Para Costa Rica es sumamente importante estar acá, aquí es donde se está dando el epicentro del café en el mundo y pues no podemos estar fuera. En una situación actual como la que estamos, donde muchos países también están haciendo grandes esfuerzos por sobresalir con su café, pues Costa Rica también tiene que seguir trabajando fuerte y pues qué mejor forma que hacerlo en estos espacios donde todo el mundo del café se reúne. Esta participación sirve para consolidar la reputación de Costa Rica como uno de los principales productores de café de alta calidad a nivel mundial.